... Estamos aquí desde las oficinas de la licenciada Rosy Paulsen, justamente para traerles a ustedes toda la información de algo que nos genera una gran cantidad de dudas cuando tenemos que hacerlo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué debemos hacer para adquirir un seguro de salud? Vamos a un corte comercial y regresamos. Licenciada, muchísimas gracias por este tiempo, por recibirnos en su oficina, precisamente para traerle información a nuestro público. Ya tenemos varias preguntas para hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para elegir o para determinar cuál es el seguro de salud que me conviene para tener el mejor beneficio? Bueno, primero muchas gracias Héctor por estar aquí, por darme la oportunidad de educar a mis personas en español porque es lo que yo quiero en mi corazón. Porque ya no podemos seguir diciendo que no estamos educados. Primero tienes que saber el tipo de pólizas que necesitas. Hay tres tipos de pólizas por ahora que tú deberías saber. Primero, una póliza individual que es la que tú compras tú mismo para cubrirte en lo que sea doctores, hospitales y las medicinas. Hay las pólizas de grupo que esas son las que te ofrece tu empleador. Y cuando tú cumples 65 años y has trabajado en los Estados Unidos lo suficiente, cualificas para lo que se llama Medicare. Entonces, esos tres tipos de pólizas son las que primero tienes que saber cuál es a la que te conviene mejor. Una persona como yo, que somos licenciados en el seguro, no en el seguro, sino en el servicio del seguro, te puede educar en esas opciones. Perfecto. Eso quiere decir que si yo llego hasta las oficinas de ustedes y hago el planteo de cuáles son mis requerimientos para un seguro, ustedes me pueden orientar. Sí, cuando tú vienes a nuestras oficinas, primero tú eres como una familia y te vamos a hacer lo que se llama unir análisis. Y lo mejor que tú puedes hacer es decirnos toda la verdad, porque al final del día nosotros vamos a saber y así te podemos guiar. Dinos todo, a veces nos dicen mucho o no nos dicen nada o no nos dicen todo lo que deberían decirnos. Correcto. Pero si nos dan la mayor información en este que se llama un análisis de necesidad, nosotros podemos guiarlo de la mejor manera que le conviene a la persona. Como nosotros no somos una compañía que representa a una sola compañía, sino que damos el servicio de educarte, entonces no es el beneficio para la compañía, sino para nuestro cliente. Y ese es el moro de Good Faith Insurance Services, nuestra compañía. Perfecto. La otra pregunta es la siguiente. Dentro de las oficinas de ustedes, si una persona que llega y no habla español, ¿tiene una atención en español? Sí. Bueno, uno de los requerimientos para trabajar para Good Faith Insurance Services es que tienes que ser bilingüe porque realmente aquí tienen muchas personas que no hablan español. Pero también no queremos quitar al mercado anglosajón. Entonces, si tienes que ser bilingüe, aquí siempre está una persona que te va primero a contestar en inglés lastimosamente, pero si tú le dices español, totalmente te hablan español. Perfecto. Así que los amigos que nos están escuchando ya saben, no importa el idioma que usted hable, inglés o español, si usted necesita algún tipo de cobertura de salud, aquí tienen el servicio. Vamos a unos comerciales y regresamos con más preguntas. Regresamos otra vez a nuestra entrevista con nosotros. con Rosy, con la licenciada Rosy Poulsen, que nos está hablando acerca de temas de cómo proteger nuestra salud, cómo estar protegidos con algún tipo de seguro. Rosy, en este caso tengo una pregunta que es casi personal. Mi madre es una persona mayor. ¿Cuáles son las edades para poder acceder al Medicare? ¿Existen límites de edades hacia abajo o hacia arriba? Sí, primero, el Medicare es el gobierno federal, es un programa del gobierno federal a los que las personas son elegibles una vez que cumplen 65 años o si han estado deshabilitadas por dos años, o sea, 24 meses, al 25º mes reciben Medicare. Pero tienen que haber trabajado en los Estados Unidos y contribuido en los taxes. Hay personas que cualifican por Medicare porque tienen bajos recursos. Entonces, primero cualifican para que el estado de la Florida, Medicaid, les ayude. Y una vez que tienen esa edad de 65 para arriba, Medicaid les ayuda a cualificar por el Medicare así no hayan trabajado en este país, ¿ok? Pero realmente las personas que viven en este país y que han contribuido taxes a los 65 años reciben Medicare. Eso es automático. Exactamente. Perfecto. Hay tantas cosas dentro de nuestra comunidad que nosotros ignoramos, que no sabemos, que no sabemos siquiera sacar provecho. ¿Cómo ustedes en su organización, porque estuve viendo una pizarra por ahí donde hay una cierta cantidad de elementos que hacen o me hacen pensar que ustedes también trabajan en algunos casos para la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno, ¿sabes que una de las cosas que es el corazón de Good Faith Insurance Services, mi compañía, es ayudar a la comunidad y devolver a la comunidad? Bueno, nosotros realmente tenemos cuatro eventos al año, o sea, los dividimos por cada quarter vendría a ser. Entonces, la primera quarter que este va a ser hasta marzo, nosotros vamos a estar recogiendo o recaudando latitas de comida, porque en nuestra, en donde nosotros estamos, la iglesia que está al frente tiene lo que se llama el food pantry, o un sitio donde las personas van a recoger comida. Entonces, ellos son las primeras personas que ayudamos. El segundo quarter, lo que hacemos es colectar para los pregnancy centers, cosas de bebés. El tercer quarter, hacemos útiles escolares, con eso también va para los niños que van a empezar la escuela. Y el último, la última quarter del mes, que quarter se dice en español también, ok. La última quarter del mes es colectamos juguetes. Y el último, este, recientemente nosotros colectamos como 150 juguetes que los pudimos repartir en cuatro diferentes organizaciones de niños. Y eso nos lleva a conocer en la comunidad. Bien, perfecto. Rosy, sin más, quiero agradecerte todo este tiempo que has brindado y llevarle a la comunidad un poco de información importante que hace que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida. Rosy, muchísimas gracias. Nosotros regresamos ahora con unos cortes comerciales y tenemos mucha más información para este programa especial.